¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, caballeros. Antes, antes, cuando éramos jóvenes de Tierra Santa, ahora estamos viejitos y hemos venido a presentarles ¡La hora chola! ¡Ya pues, hijito! ¡Hola, chiqui! ¡Esta es la hora chola! ¡Hola, chiqui! ¡Señoras y señores! ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Un grito a las chicas del fondo! ¡Aquí está Tierra Santa y su hora! ¡Hora chula! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hola! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Como dice! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonito el ojo, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo como me encanta Qué bonito el ojo, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo como me encanta Como que te quiero a ti solita ¡Arriba todo el mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Luce de efecto con frenas! ¡Seguridad 107! ¡Vamos! ¡Producciones Lucero! ¡Producciones Mayba! ¡Con tierra sexta! Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Chicos! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Quien manda en el hogar! ¡Ahora! ¡Cántalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y salú, salú! ¿Dónde están los pisados? Pisao, pisao, me llaman pisao Pisao, pisao, me dicen pisao De casa hoy no voy a salir Porque la ropa voy a lavar ¡Oh! Pisao, pisao, me llaman pisao Pisao, pisao, me dicen pisao De casa hoy no voy a salir Porque la ropa voy a lavar ¡Oh! Porque esto tiene que ser así Porque en la casa no mando yo Porque esto tiene que ser así Pisao, pisao, me llaman pisao ¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Ese pasito! ¡Al fondo! ¡Esa zapatea linda! ¡Qué rico! ¡Ese es la hora, chola! ¡Canal 33, Tierra Misión! ¡Oh! ¡Cómo se zapatea, a ver! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Chicos, chicos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mi salud! ¡Mi salud para mi gente de Gamaná! ¿Dónde está Gamaná? Para la familia Largo, con mucho cariño ¡Con los sur! Señora Inés Valga ¿Dónde está? ¡Millani! ¡Millani! Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Hoy yo quiero tomar cerveza ¡Arriba la cerveza! Cerveza, cerveza Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay Hoy yo quiero tomar cerveza ¡Vamos! Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando ¡Vamos! Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando ¡Hola! ¡Sonido de luces conmigo! ¡Oye! Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De las cervezas, de las gaseosas heladas ¡Oooh! ¡Ahora sí! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Dónde está chique, chique! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Esta es la hora chula de Tierra Santa! ¡Ahora sí! ¡Esa hueltecita! ¡Esta es la hora chula de Tierra Santa! ¡Oy! 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 Matarina, matarina, matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos llorará tu corazón ¡Oy! ¡Reproducciones de Lucero, va y va! ¡Seguridad 107! ¡Oy! Todos los hombres tenemos Todos los hombres tenemos En el pecho la alegría En el pecho la alegría Y dos cuartas más abajo Y dos cuartas más abajo El cañón de artillería ¡El cañón de artillería! ¡Oy! ¡Luces y efectos Contreras! ¡107 seguridad! ¡Oh! ¡Como Belis! ¡Oteta Belis! ¡Ah! Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen en el pecho dos limones, en el pecho dos limones Y dos cuartas más abajo, y dos cuartas más abajo en la fábrica de muchachos, en la fábrica de muchachos Matarina, matarina, matarina de mi amor, cuando lloran tus ojitos llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de mi amor, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón ¡Desagüe el destino! ¡Zapateando! ¡Vamos ahí! ¡Viento es Tierra Santa! ¡Luego de las vacaciones! ¡Ya estamos aquí! ¡Conquistando el sur del Perú! Desde Lima vengo a mi marcha guay Desde Lima vengo a mi marcha guay Para estar contigo, hay mi cholita Para estar contigo, hay mi cholita ¡Voy! Mambo, qué rico mambo, mambo para bailar Mambo, qué rico mambo, mambo de mancha guay Mambo, qué rico mambo, mambo para bailar Mambo, qué rico mambo, mambo de mancha guay ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡En el 33 Tierra Visión! ¡La Bavadilla! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Cómo te gusta cantar esta canción, Wally? Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando El rico guay no canchis, canchis Esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis Todos los días, canchis, canchis Todas las noches, canchis, canchis Todos los días, canchis, canchis Ahora sí, como es el vasito de canchis, canchis Canchis, canchis, así Canchis, canchis ¡Órale! Unita más ¿Cómo es? Pero todos cantándole Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo quiero canchis, canchis Bailar el guayno, canchis, canchis Contigo quiero canchis, canchis Bailar el guayno, canchis, canchis Mi abuelito con mi abuelita Mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando, canchis, canchis Bailar el guayno, canchis, canchis De vez en cuando, canchis, canchis Bailar el guayno, canchis, canchis ¡Ahora sí! ¡Era sí! ¡Esa va a paparciadita! ¡Otra vez! ¡Sofrente! Chau yau Pucapuñera ya Yau yau Pucapuñera ya Y marدا ruanqui Chacra y pupo Pí Y marدا ruanqui Sara y pupo ¡Era sí! ¡Vamos, vamos! Chau yau Pucapuñera ya Yau yau Pucapuñera ya Y mar당히 Chacra y pupo Pi Y marدا ruanqui Sara y pupo Pí ¡Ahora sí! ¡Mamod Judaism! Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Los casados a su casa, los casados a su casa Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Los casados a su casa, los casados a su casa ¡Oye! Así no vale, todo esto se hará ¡Oye, contrerita! Si un cóndor ocho cuarenta, cuarenta cholas yo tengo Si se muriera tu hermana, quedarían treinta y nueve ¡Quedarían treinta y nueve! ¡Obo! Mi pajarito se ha muerto, sus huevos están de luto Abre la pierna, Cholita, para enterrar al difunto ¡Parenta rara al difunto! ¡Ahora! ¡Oye! 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 Ciudad de los vientos, Juliaca Ya tiene esta orquesta Y se llama Tierra Santa Y su hora chola, con cariño ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come, come! Serpentina roja del cariño Que vuelves el alma y todo el pensamiento Serpentina roja del cariño Que vuelves el alma y todo el pensamiento De la más bonita a quien estoy mirando Con insistencia, con gran afán De la mujercita por quien estoy sufriendo Desde hace rato Por sentimiento hice de pasión ¡Oh! Esa melodía de admiración es para ti Te dedico de grabar esta canción Con todito el corazón Esa melodía de admiración es para ti Te dedico de grabar esta canción Con todito el corazón ¡Oh! ¡Esa vuelticita! Con cariño Así vueltita, vueltita, vueltita Para nuestro club de fans ¿Dónde está la presidenta? ¡No la vemos! Una preciosa calcetera apareció bajar del cielo Una preciosa calcetera Una preciosa calcetera pareció bajar del cielo ¡Qué lindas pampas! ¡Qué lindas pampas! ¡Dónde pudo alzar el vuelo! ¡Qué lindas pampas! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? Ahora No te quedan segunditas, soja de nuevo Que viva la fiesta Con tierra santa ¡Vamos ahí! ¿Dónde está Ferber? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oye, Ferber! ¡Como la camioneta! Cholo, chorolampeño Llamero de las punas Pasas tu vida cantando Tocando charanguito ¡Vamos! Cholo, chorolampeño Llamero de las punas Pasas tu vida cantando Tocando charanguito Así tú pasas la vida Tocando tu guitarra Dejando pasar la vida Como el río hacia abajo Así tú pasas la vida Tocando tu guitarra Dejando pasar la vida Como el río hacia abajo ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Esa voltecita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahora sí, a ver! ¡Vamos, bailando! ¡Ay! ¿Qué dice la gente del fondo? De este lado Y empezamos a regalar los CDs ¡Oh! ¡Y ahora sí! ¿Dónde está la gente trabajadora? ¡Juali! Y esto como se canta y se baila ¡Con tierra santa! ¡Y su hola, chola! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Para todos los hermanos mineros! ¡Dónde está la gente minera! ¡Ajá! ¡Luzes con treas! ¡Y efectos especial! Con zapatero quieres casarte Con zapatero no puede ser El zapatero sabe tener A pura tachuela su mujer ¡A pura tachuela su mujer! ¡Ajá! Con minero quieres casarte Con minero no puede ser ¡¿Qué qué?! El minero sabe tener A pura barreta su mujer ¡Ay! A pura dinamita su mujer ¡Ay! Y con quipalero, con músico sí puede ser ¡A ver la canción a su mujer! Bueno, ahorita, ahorita Con trombonista quieres casarte Con trombonista no puede ser El trombonista sabe tener A pura barreta su mujer A pura boquilla su mujer ¡Ajá! Con Paulito quieres casarte Con Paulito no puede ser El Paulito sabe tener Chiquitito sabe tener Chiquitito sabe tener ¡Oy! 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 ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Oye! 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 Hermanos, hermanos trabajadores Esto es para ti Ero plano, ero plano, palomitai Esta noche yo te hablo, palomitai ¡Vamos! Ero plano, ero plano, palomitai Esta noche yo te hablo, palomitai ¡Vamos! ¡Aunque no quiera tu hermana, palomitai Hermana y todo te hablo, palomitai ¡Vamos! ¡Aunque no quiera tu hermana, palomitai Hermana y todo te hablo, palomitai ¡Ahora sí! ¡Pelito, pelito! ¡Ajá! ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! Canal 33, Tierra Visión ¡Oh! Seguridad 107 ¡Gracias! ¡Oh! Naranjita, pinta y tijita Naranjita, pinta y tijita Te de robar de tu quita Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita Te de robar de tu quita Si no es de esta nochecita Mañana por la mañanita ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú serás mi enamorada ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú serás mi enamorada ¡Ajá! Y ahora sí Esta es tu orquesta Juliaca Tierra Santa ¡En vivo! ¡Claro que sí! Y su hora, chora Su hora, chora ¡Vamos! Tus hermanos me piden plata ¡Vamos! Tus hermanos me piden plata ¡No me digas! Tu viejo cobra mi sueldo Tu madre se lo malgasta Y tú te quedas engañada ¡Ay! Tu viejo cobra mi sueldo Tu madre se lo malgasta Y tú te quedas engañada ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú serás mi cocinera ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú serás mi lavandera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, pollitos! ¡Cómo se baila, cómo se goza La obra chola de Tierra Santa ¡Efecto! ¡Luces, comprera! ¡Ay! Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 pío Gracias me dice Pío, 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 pío En mi corral ¡Arta el pollo! Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 pío Gracias me dice Pío, 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 pío En mi corral ¡Ay! Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré comida Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad ¡Qué bonito! Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré comida Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad ¡Ajá! ¡Juliaca! ¡En nuestra orquesta Tierra Santa! ¡Hoy! ¡Ya nos vamos! ¡Apanen al pollo! ¡Oye! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguridad! ¡Voten al pollo! ¡Gracias nos vamos! ¡Chau pollito! ¡Gracias! ¡Hasta una nueva oportunidad, Juliaca! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Hey! ¡Buenas noches, gracias! ¡Uh! ¡Buenas noches! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.